Bien, vamos a comenzar con la primera de las presentaciones del día de hoy que es la respuesta del programa Ramos Plus a la pandemia de COVID-19 y otras novedades del programa. Vamos a ver en primer lugar la información que hemos publicado en nuestra página web y que está a vuestra disposición sobre el coronavirus. En segundo lugar, veremos cómo se gestionan los casos de fuerza mayor por COVID-19 por parte de las instituciones beneficiarias. En tercer lugar, veremos el resultado de la adjudicación final de la convocatoria 2009 a consecuencia del informe intermedio. En cuarto lugar, los resultados de la convocatoria 2020. Y en quinto lugar, unos primeros resultados de las solicitudes que se presentaron para la ECHE del año 2021. En relación con la información sobre el coronavirus, abrimos en nuestra página web un apartado específico al que podéis acceder desde el menú principal de la página web, como veis ahí, pero también podéis acceder al mismo desde la parte de educación superior. En esta página web tenéis, por un lado, publicados unos documentos sobre la actualización de la situación de los diferentes países del programa. Por otro lugar, tenéis documentos sobre medidas específicas aprobadas por la Comisión Europea para la gestión de los casos de fuerza mayor por COVID-19. También documentos de preguntas frecuentes y una sección específica por cada uno de los sectores educativos. Por lo tanto, encontraréis también en esta página web una sección específica de educación superior. ¿Qué hemos publicado en estos meses en esta página web? Por un lado, hemos publicado cinco documentos con instrucciones y medidas, tres documentos de preguntas frecuentes, 19 documentos sobre esa actualización de la situación de cada uno de los países del programa afectado por el COVID-19, y 13 documentos con otros comunicados distintos. Así, desde mediados de febrero y hasta finales de mayo, hemos publicado en torno a unas 40 publicaciones, lo que significa que hemos publicado prácticamente cuatro publicaciones por semana, sin contar las publicaciones de los apartados específicos por sector educativo. Hay otra información en esta página web de coronavirus del CEPIE, en la que publicamos los resultados de las encuestas que realizó la Convención Europea sobre el impacto del COVID en el programa y que veremos a continuación. También hemos publicado otros enlaces de interés, unos recursos de aprendizaje en línea, un enlace a la universidad en casa, a la red Conectados, y la campaña de envío de equipaje y pertenencias de estudiantes de Erasmus que organizó ESN en España y que fue de mucha utilidad para muchos de nuestros estudiantes que habían dejado sus pertenencias en los países de destino. En cuanto a la información específica que hemos publicado a la sesión de Educación Superior, quería destacar tres documentos fundamentales. Por un lado, un documento sobre novedades en relación con la renovación de los acuerdos interinstitucionales para el siguiente programa, es decir, para 2021, del cual hablaremos también a lo largo de esta presentación. Por otro lado, hemos publicado una guía para el registro en la Mobility Tool de los casos de fuerza mayor a consecuencia del COVID-19. También daremos mayor información en la jornada de hoy y de mañana sobre este asunto. Y también otro documento que publicamos sobre medidas específicas adoptadas en el ámbito de OLS, de la formación lingüística en línea, para facilitar el acceso a todos los participantes, a todos los estudiantes a la formación lingüística. En relación a los estudios que os estaba comentando, que ha publicado la Comisión Europea, lo que hemos publicado en nuestra página web, estas encuestas que realizó entre los beneficiarios y los participantes entre los meses de abril y junio de este año, fue un estudio a nivel europeo. Por un lado, lanzó una serie de encuestas a los estudiantes de Ramos Plus. Por otro lado, también lo hizo a las redes de universidades europeas de la primera convocatoria del año pasado, de la convocatoria de 2019. Y también lo hizo en relación con los másteres Erasmus Mundus. En relación a los estudiantes, estas encuestas se realizaron en abril de 2020 a 11.800 participantes sobre el impacto del COVID-19 en sus actividades de movilidad. En primer lugar, en relación a la continuidad de las actividades de movilidad de los estudiantes, el 42% de los estudiantes manifestaron que continuaron sus actividades de movilidad, es decir, de formación, mediante enseñanza virtual. Sin embargo, un 22% de ellos no continuaron, suspendieron temporalmente sus actividades pensando retomarlas cuando la situación mejorara. Y un 36% de los estudiantes no continuaron sus actividades y, por lo tanto, fueron canceladas. En relación a aquellos participantes que sí continuaron realizando su actividad de formación mediante enseñanza virtual, el 72% de los estudiantes comentaron que era relevante a la movilidad. Un 62% de ellos afirmaban que la enseñanza virtual que estaban recibiendo era de buena calidad y el 75% de los estudiantes decían que la enseñanza virtual que estaban realizando iba a ser reconocida por sus decisiones de origen, que sabéis que es fundamental el reconocimiento para los estudiantes de movilidad. En relación a la financiación, finalmente, un 68% declararon que mantuvieron de manera total o parcial la financiación y solo un 12% solicitaron financiación adicional. En relación al impacto del COVID-19 sobre las universidades europeas, sobre las alianzas de universidades europeas. En este caso se lanzó en mayo de 2020 a las 17 alianzas que se aprobaron en la convocatoria de 2019, es decir, en la primera convocatoria de universidades europeas. Y de esa encuesta se desprende que el 59% de las universidades encuestadas comparten recursos en líneas como son los MOOCs, los cursos masivos en línea. Y el 90% de ellos apoyaban una movilidad mixta, lo que ha venido a llamar la Comisión Blended Mobility, es decir, comenzar en el otoño de 2020 con una movilidad virtual para continuar cuando la situación mejorará en el segundo semestre, por ejemplo, de 2021, en el primer semestre de 2021, perdón, con una movilidad física. El 96% de las universidades encuestadas en este caso afirmaban que hubieran estado mejor preparados para afrontar esta situación de COVID-19 si estos proyectos de universidades europeas hubieran estado a pleno rendimiento. Y el 60% de ellas afirmaban que formar parte de una universidad europea les ayudó a gestionar mejor el impacto del COVID-19. Y ya para finalizar esta serie de informes realizados por la Comisión Europea, el último al que voy a hacer referencia, es al realizado en los másters conjuntos Erasmus Mundus. En este caso, la Comisión planteó a los coordinadores de los másters seis posibles escenarios para comenzar el curso académico 2021. El primer escenario era no aplazar el curso y iniciarlo en su momento, en 2020, sin ningún tipo de modificación, es decir, de manera física, de manera presencial. En segundo lugar, se les planteó si lo ideal sería, sin aplazar el curso, comenzar con una enseñanza mixta, es decir, combinando la presencialidad física y la enseñanza virtual. El tercer escenario, el C, era aplazar el curso en menos de un año. El cuarto escenario era aplazar el curso en un año y, por lo tanto, aplazar las siguientes ediciones de ese curso. El quinto escenario que se les planteó era aplazar el curso en un año y, al año siguiente, lanzar dos ediciones en paralelo de ese máster. Y el último escenario, el sexto, eran otros escenarios que ellos mismos podían proponer. Bien, como veis aquí, la mayor parte de las instituciones optaban por esa presencialidad, esa enseñanza mixta, en la que se combina una enseñanza presencial y una enseñanza virtual y el 49% de los encuestados opinaban que iban a preparar de manera totalmente presencial los másteres Erasmus Mundus. Y los preparativos que estaban haciendo en aquel momento lo reflejan así, es decir, el 38% estaban preparando los cursos de máster Erasmus Mundus de manera mixta para el curso 2020-2021 y el 26% lo estaba preparando de manera presencial. Un último apunte, un último informe que también publicamos en nuestra página web fue este realizado, en este caso, por la Asociación de Ciudantes Erasmus a nivel europeo, que lo tenéis también en nuestra página web. Bien, ¿cómo se gestionan los casos de fuerza mayor causados por la pandemia de COVID-19? Desde luego, ha sido una gestión que podríamos llamar multidireccional, en la que hemos estado todas las agencias nacionales en contacto permanente con la Comisión Europea, por supuesto atendiendo a los correos electrónicos de todos los beneficiarios que estaban muy preocupados por la situación de la pandemia. Hemos publicado esos documentos de preguntas frecuentes y guías y manuales en nuestra página web. También hemos cooperado, en la medida que nos fue posible, en la repatriación de participantes de los países del programa. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades nacionales, en este caso, sobre todo, por supuesto, con el Ministerio de Universidades, pero también con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Sanidad, para paliar en la medida de la posibilidad la situación de nuestros participantes en el extranjero. Y, finalmente, hemos publicado esa página web específica sobre coronavirus que os acabamos de comentar. ¿Qué medidas se han adoptado? Como ha comentado la directora, el 14 de marzo de 2020, la declaración adicional tercera del Real Decreto 463-2020, de declaración del estado de alarma, estableció la suspensión de términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Esta suspensión de los plazos administrativos se mantuvo hasta finales del mes de mayo y se levantó el 1 de junio de 2020 a través del Real Decreto 537-2020. Por lo tanto, hubo una suspensión de plazos administrativos que duró dos meses y medio. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea para paliar la situación de COVID-19? En primer lugar, en relación a las fechas límites de la convocatoria de 2020, aplazó tanto la fecha límite para presentar solicitudes de la acción de K2 al 23 de abril, y también aplazó la fecha límite para presentar la solicitud de la heche en un mes hasta el 26 de mayo de 2020. Por otro lado, amplió también la posibilidad de ampliar los convenios de suspensión hasta 36 meses, es decir, 12 meses adicionales de duración. Y por lo tanto, los convenios entre 2017, los convenios abiertos entre 2017 y 2020, pueden tener una duración de hasta 36 meses para que dé tiempo a las instituciones a ejecutar de una manera más completa sus suspensiones. Y también amplió, en el caso de los titulados que hacen prácticas en empresa, de 12 a 18 meses, el tiempo en el que pueden realizar sus prácticas en empresa. ¿Qué ha ocurrido con la Fuerza Mayor? Como sabéis, habitualmente la declaración de Fuerza Mayor requiere una solicitud previa a la Agencia Nacional, y esta tiene que ser autorizada por la Agencia Nacional. Bien, en este caso, dado que la situación de Fuerza Mayor ha sido afectada de manera masiva a todos los participantes en el programa en toda Europa, no hace falta que los beneficiarios soliciten a la Agencia Nacional la declaración de Fuerza Mayor por COVID-19, de tal manera que esta declaración se puede realizar de manera automática por los propios beneficiarios, declarándolo así en la herramienta de gestión de las movilidades de movilidad. Por otro lado, se están adaptando las herramientas informáticas, en este caso la Mobility Tool. También daremos información en estos días sobre las adaptaciones que se han realizado en este sentido. Y también hemos publicado un manual específico sobre la Mobility Tool, cómo gestionar los casos de Fuerza Mayor en la Mobility Tool, y que tenéis en nuestra página web. En relación a la financiación, la intención de la Comisión ha sido en todo momento mantener en la medida de lo posible la financiación que habían recibido los participantes en el momento en el que se encontraban realizando su actividad de movilidad. Por lo tanto, se mantiene en la mayoría de los casos la financiación que se les concedió a los participantes. Por otro lado, se permite a los participantes declarar como costes excepcionales cualquier coste adicional que tuvieran por la situación de coronavirus. Y por otro lado, también ha permitido la Comisión Europea, en este caso afecta a los proyectos de K107, para un mejor aprovechamiento de los fondos. También se ha flexibilizado la gestión de los proyectos, de tal manera que se pueden realizar actividades virtuales. Evidentemente, no conllevan siempre financiación. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Pero cuando se interrumpieron las movilidades por COVID-19, sí que era posible poder seguir la formación mediante actividad virtual y se mantenía, por lo tanto, también la ayuda a la que se tenía derecho. Como decía, también se permite una mejora de la distribución de los fondos, en el caso de los proyectos K107, entre países asociados de una misma región. Se permiten transferencias de fondos, en estos casos. Y también hay que tener en cuenta que las instituciones, es decir, los beneficiarios, reciben siempre los fondos de apoyo organizativo por todas las movilidades que fueron gestionadas por ellos, pero que fueron finalmente canceladas a consecuencia de la pandemia. ¿Qué gestión hemos realizado en la unidad de educación superior? Como veis, hemos ampliado proyectos en todos estos meses. En el caso de K103, ampliamos 844 proyectos. En el caso de K107, 77 proyectos. Y en el caso de K203, 7 proyectos. Atendimos consultas por correo electrónico, más de en torno a 2.500 correos electrónicos hasta el mes de junio. Más de en torno a 2.200 en K103, 300 correos de K107 y 86 correos de K203. Para resumir, la aplicación del principio de fuerza mayor por COVID-19 se aplica en los siguientes casos. En primer lugar, cuando haya una suspensión temporal de las actividades de movilidad. En primer lugar, el procedimiento se simplifica. No es necesario solicitar la causa de fuerza mayor por COVID-19 a la Agencia Nacional. Simplemente hay que declararlo en la Mobility Pool. En segundo lugar, tenéis instituciones previas en nuestra página web. Y en tercer lugar, la documentación justificativa de todas las situaciones de causa mayor hay que guardarla junto con la documentación habitual de gestión de las movilidades. Ahora sí, ¿cuándo se aplica el principio de fuerza mayor? El principio de fuerza mayor se aplica cuando haya una suspensión temporal de las actividades, tanto para los casos en los que los participantes permanecen en el extranjero, o si deciden regresar a casa de manera temporal. También se aplica cuando se finaliza de manera anticipada las actividades de movilidad. Y también se aplica cuando se cancelan las actividades de movilidad, tengan o no tengan gastos asociados a esa cancelación. En este caso, la suspensión puede cubrir, por un lado, los costes de la estancia de los participantes durante el periodo de realización regular de las actividades. También durante el periodo de suspensión, si los participantes continúan asumiendo costes relacionados con la movilidad y o aceptan, cuando corresponda, seguir sus actividades de aprendizaje en línea. También puede cubrir costes ocasionados por el apoyo organizativo, es decir, por la preparación de las actividades de movilidad en las instituciones, es decir, el apoyo organizativo. También gastos de viaje en caso de actividades canceladas y también costes adicionales, excepcionales, relacionados con la situación epidemiológica. Bien, rápidamente vamos a contaros cómo ha ido la resolución de adjudicación final de la convocatoria de 2019. En este caso, afecta solamente a K103. La fecha límite para presentar el informe intermedio fue el 2 de marzo. Finalizamos la elegibilidad en junio. Tuvimos el comité de evaluación el 14 de julio de 2020. El 21 de julio publicamos la adjudicación final de fondos y emitimos las enmiendas, que ya están prácticamente casi todas firmadas, el 8 de septiembre de 2020. Se emitieron enmiendas bilaterales en el caso de que se produjera un incremento de la subvención. Y como novedad, este año sí hubo una disminución de la subvención. En este caso, la enmienda era unilateral, es decir, firmada únicamente por la fecha nacional. Y ya se envió también a los beneficiarios. Si la subvención no varió, no se emitió ningún tipo de enmienda. Y se tramitó el segundo pago de prefinanciación si se declaró en el informe intermedio o por parte de los beneficiarios haber gastado al menos el 70 % del primer pago de prefinanciación. Rápidamente, en relación a la convocatoria de 2020, como decía, en ese estudio europeo realizado por la comisión, preguntaron a los estudiantes qué pensaban hacer en relación a sus actividades de movilidad para el curso 2020-2021. El 55 % de los estudiantes comentó que querían aplazar el comienzo de la movilidad. El 31 % que comenzaría la movilidad de manera virtual. El 9 %, solo 9 %, querían cancelar la movilidad. Y un 5 % de realizar la movilidad de manera íntegramente virtual. ¿Cómo se va a gestionar el curso 2020-2021 en esta situación de pandemia? Tendremos tiempo también de ampliar esta información. Por un lado, se recomienda la movilidad combinada. Es lo que recomienda la comisión. Es decir, comenzar con una movilidad virtual y seguir con una movilidad física que tenga al menos la duración mínima establecida en el programa. Se habilita el acceso a OLS para todas las modalidades de movilidad de estudiantes. Es decir, tanto para la movilidad virtual como la movilidad física o la combinada. También os comentaba que se amplía ya de cara al curso 2021. Es decir, hay una tarea que tenéis que hacer las instituciones a lo largo de este año 2020 que se va a posponer al año 2021, que es la renovación electrónica de los acuerdos interinstitucionales para el nuevo programa. Bien, la Comisión Europea ha decidido que la situación de la pandemia no permitía a las instituciones enfrentarse a esta nueva tramitación electrónica en esta situación y, por lo tanto, permite que los acuerdos interinstitucionales vigentes en el actual programa se prorroguen un año más. Es decir, hasta el curso 2021-2022. Y que, por lo tanto, la tramitación electrónica de los nuevos acuerdos interinstitucionales se realicen durante el año 2021. En cuanto a la ayuda que van a recibir, que pueden recibir los participantes de movilidad, pueden recibir sus ayudas durante la realización de la parte física de la movilidad. Pero, en el caso de los estudiantes y el personal con necesidades especiales, también pueden recibir ayuda si realizan una movilidad durante el periodo virtual. ¿De acuerdo? Recordaros que la ayuda de apoyo organizativo, es decir, la OS, se tiene derecho a percibir por parte de los beneficiarios en todos los tipos de movilidad, ya sean en virtuales, mixtos o 100% físico. Y también es posible declarar costes excepcionales para la adquisición o el alquiler de equipos o la realización de servicios para actividades de movilidad virtual y movilidad combinada. Por último, comentaros que la comisión ha establecido nuevas normativas, normas financieras y contractuales adicionales para estas actividades de movilidad virtual, que afectan no solamente al convenio de subvención de 2020, pero también a los convenios de subvención abiertos de convocatorias anteriores. La aplicación de estas normas financieras y contractuales para realizar actividades virtuales la vais a tener en el caso de los convenios de 2020 directamente en las cláusulas particulares del convenio de 2020, pero en el caso de los convenios de subvención abiertos de convocatorias anteriores será necesario que no solicitéis a través de un formulario de solicitud que pondremos en el portal SPI. Os informaremos en cuanto esté disponible. Y para ello se emitirá y firmará de manera unilateral por la Agencia Nacional una adenda para cada uno de esos convenios de subvención, repito, anteriores a 2020, porque en 2020 están integrados en las cláusulas particulares. Bien, ya para ir rápidamente, ¿cómo está la situación de la convocatoria 2020? Teníamos un presupuesto de 154,2 millones de euros, que incluye en este caso en las sesiones estratégicas 3,1 millones de euros para la convocatoria adicional que ha comentado la directora hace un momento. En relación con las fases de la convocatoria de K1, el 11 de febrero finalizó el plazo de presentación de solicitudes, el 29 de mayo publicamos los admitidos y excluidos, los comités de evaluación, hubo dos comités en este caso, el de K103 fue el 3 de julio, el de K107 el 14 de julio. La adjudicación previsional de fondos la publicamos el 1 de septiembre, la definitiva ayer, el 28 de septiembre, y esperamos emitir los comités de subvención entre esta tarde y mañana. Se presentaron, como veis ahí, más de 1.100 solicitudes en el caso de España, fue el país que más solicitudes K103 recibió. De esas 1.197 solicitudes, finalmente fueron elegibles 1.093, se quitaron los duplicados y solicitaron financiación por más de 125 millones de euros. Finalmente, son 1.087 los proyectos que se han seleccionado y más de 60.000 movilidades. En el caso de K107, nuestro país fue el tercer país que más solicitudes recibió, 163. De esas 163, finalmente, sin duplicado, quedaron 133, que solicitaron financiación superior a los 110 millones de euros. De esas 133 solicitudes se evaluaron 1.338 países. Es como si hubiéramos recibido 1.338 solicitudes de K107 en lugar de esas 133, porque sabéis que se evalúan por cada uno de los países que se solicitan. El proyecto más alto tuvo 61 países, la media de los países por proyecto fue de 10 y 25 proyectos solicitaron más de 20 países y 43 proyectos entre uno y dos países. Finalmente, se subvencionan 117 proyectos de movilidad K107 y se adjudican algo más de 7.000 movilidades. Ya para finalizar la K1, en el caso de los consorcios de movilidad, nuestro país fue el tercer país que más solicitudes recibió. Ya veis que no es una acción demasiado popular en el resto de los países del programa. De esas 17 solicitudes, finalmente, sin duplicados, quedaron 10. Y ya sabéis que no se solicita financiación directamente en la acreditación, sino que se solicita la financiación en el proyecto K103 o K107. Y, finalmente, se han acreditado ocho nuevos consorcios en esa convocatoria que, junto con los que habían de convocatorias anteriores, este año tenemos 65 consorcios en total acreditados. En el caso de la acción K2, la presentación de solicitudes, como os comentaba, se retrasó un mes hasta el 23 de abril. El 19 de junio publicamos los admitidos y escritos provisionales y el comité de evaluación tuvo lugar el 30 de julio. La adjudicación provisional de fondos se publicó el 3 de septiembre, la definitiva el 24, y esperamos emitir los comentarios de subvención a partir del próximo mes de octubre. Fuimos el segundo país que más solicitudes recibió en toda Europa. Fueron 151 solicitudes que, sin duplicado, se quedó al final en 119 y solicitaban financiación por 37, más de 37 millones de euros. Finalmente, han sido seleccionadas 32 proyectos, por lo tanto, con una tasa de éxito del 27%, se asignaron más de 8,8 millones de euros. Cataluña es la comunidad autónoma con más proyectos K203 aprobados en esta convocatoria y, como veis ahí, hay comunidades autónomas a los que no se le ha subvencionado ningún proyecto K203. Quería comentaros esta ronda adicional de 2020 de asociaciones estratégicas que ha lanzado la Comisión Europea como respuesta al coronavirus. Tenéis la guía del programa, la versión 3 de la guía del programa en nuestra página web, en la convocatoria. Y esta convocatoria adicional de la Comisión Europea es para dos tipos nuevos de asociaciones que pretenden dar respuesta a la situación derivada de la COVID-19. Por un lado, está la acción K226, que es la asociaciones para la preparación para la educación digital que afecta a todos los sectores educativos, es decir, la pueden presentar en todos los sectores educativos, por lo tanto, las instituciones de educación superior pueden presentar un proyecto K226 financiado con la parte que nos ha asignado la Comisión Europea de la Comisión Superior y la acción K227 son asociaciones estratégicas para la creatividad que afecta sobre todo los sectores de educación escolar y de personas adultas y en el ámbito de la juventud. Como prioridad, la primera prioridad fija, es decir, la educación testital o la creatividad y adicionalmente son de aplicación las prioridades de la convocatoria 2020 como segunda prioridad. La duración, en este caso, de los proyectos de educación superior es entre 12 y 24 meses, y esto es distinto a la duración habitual, que está entre 24 y 36 meses. En este caso se reduce 12 meses. El comienzo de los proyectos sería entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2021, y la subvención máxima estaría en 300.000 euros para un proyecto de 24 meses. Como os comentaba, el presupuesto específico de educación superior para esta convocatoria K226 es de 3.096.000 euros, que calculamos puede resultar en una subvención de 10 proyectos de 24 meses de duración, y la fecha límite de presentación de solicitudes será el 29 de octubre de 2020. Un apunte muy rápido en relación al Brexit, y ya sabéis que viene en la guía del programa de este año, en la página 24 de la versión en español, hay que decir que en el contexto del marco financiero plurianual vigente, el programa Aramu Plus en curso se ejecutará como si el Reino Unido siguiera siendo un Estado miembro sin interrupciones hasta el cierre del programa de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de retirada firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Un breve apunte de los resultados de acciones centralizadas que ha comentado ya la directora, tenemos 26 nuevas universidades europeas, con 13 nuevas universidades españolas. En relación a Aramu Plus también se han subvencionado cuatro másteres coordinados por Universidades Españolas, somos el tercer país que más másteres coordina, pero sin embargo somos el primero en participar como socios, tenemos 22 instituciones participando como socios, tenéis el listado en nuestra página web. También nos complace anunciaros que los estudiantes de nuestro país van a recibir, 67 estudiantes de nuestro país van a recibir una beca de Erasmus Mundos para realizar un máster en cualquier otro país europeo. Somos el primer país europeo en el número de becas concedidas. Y ya para finalizar, muy brevemente, la convocatoria de la ECHE para el nuevo programa, para la convocatoria en este caso 2021. Como decía, se publicó el 14 de febrero de 2020 la convocatoria y el plazo se amplió al 26 de mayo. Había dos procedimientos, un procedimiento simplificado y otro completo. Esta es la hoja de ruta de la convocatoria. En febrero se envió un mensaje informativo a las instituciones, el 14 de febrero se publicó la convocatoria, el 26 de mayo se presentaron las solicitudes, en julio se hizo la elegibilidad, la evaluación se realiza entre julio y septiembre y esperamos que se acrediten las instituciones en el mes de octubre. La evolución de las hechas en el presente programa Erasmus es esta. Al final teníamos 1.754 solicitudes presentadas, de acuerdo a la mayoría de instituciones artísticas superiores, y de esas 1.754 se han presentado un 83,8% de solicitudes, es decir, 1.469. Como veis, la mayor parte son instituciones de formación profesional de grado superior, les siguen importancia artísticas, universidades, y paso ya rápidamente, bueno, estas son las que han solicitado por el procedimiento simplificado y por el procedimiento completo, y aquí el número total de solicitantes por tipo de institución y procedimiento. Y finalmente la situación por comunidades autónomas. Ha ido muy rápido, pero estas presentaciones estarán a vuestra disposición en la página web próximamente. Y pasamos a preguntas. Tenemos preguntas. Buenos días. Sí, tenemos varias preguntas a través del chat. La primera que te lanzo, la han presentado varios asistentes, por ejemplo, Ana Álvarez, y es una parte pregunta y parte reflexión por la parte de los centros de FP. Preguntan si los centros de FP, que principalmente hacen movilidad de estudiantes para prácticas, si pueden utilizarse la opción de movilidades combinadas también para prácticas y plantean la dificultad que tienen para hacer movilidades a distancia, movilidad virtual, sobre todo en ciertos sectores como turismo o hostelería. Sí, evidentemente las prácticas en empresa también se pueden realizar de manera combinada. Es decir, comenzar con la realización de la práctica en empresa de manera virtual y cuando la situación sea favorable, seguir esa práctica en empresa de manera presencial. Y entre los dos periodos, entre el periodo virtual y el periodo físico, puede haber una interrupción. No hay problema en ese sentido. Siempre y cuando la movilidad se realice dentro del convenio de subvención de que tenga en vigor la institución, el beneficiario. ¿De acuerdo? Para eso se ha permitido ampliar la duración de los convenios de subvención para adaptarlo lo mejor posible a la situación de la pandemia. Por lo tanto, sí, no hay ningún problema en realizar movilidades combinadas para hacer prácticas en empresa. Otra cuestión que plantean varias instituciones, entre ellas Isabel Costa, de la Universidad de Girona, es en cuanto a las instituciones para cómo deben controlar las instituciones de origen la parte de movilidad física. ¿Cómo deben de controlar documentalmente la parte física de una movilidad combinada? Bueno, se justifica documentalmente igual que una movilidad física, es decir, la institución de destino debe proporcionar documentación justificativa de que ese estudiante, ese participante, ha realizado su movilidad virtual, su enseñanza virtual. En el caso de que hubiera algún problema y que la institución de destino, por lo que fuera, no pudiera justificar documentalmente que un estudiante se ha desplazado al país de destino porque ha seguido totalmente al 100% su actividad virtual en destino, es posible que en ese caso el estudiante tenga que demostrar que efectivamente se ha desplazado y que ha continuado toda su estancia en ese país de destino. Es decir, lo habitual es que la institución de destino justifique la estancia del estudiante de esa actividad virtual y si no fuera posible, sería el estudiante que tendría que proponer que aportar esa documentación justificativa que demuestre que efectivamente se ha desplazado y que ha permanecido en el extranjero. Otra cuestión, bueno, van a ser dos cuestiones de una misma asistente, Margarita Berasco. Por una pregunta, por la duración mínima de la parte física en una movilidad de estudiantes para prácticas, en una movilidad combinada. Y en segundo lugar, pregunta si en movilidad de personal también se puede utilizar la opción de movilidad combinada. La duración mínima de la parte física de la movilidad cuando se realiza una movilidad combinada es la establecida en la guía del programa. En el caso de los estudiantes para realizar estudios son tres meses o un trimestre académico. Y en el caso de los estudiantes para realizar prácticas son dos meses. Por supuesto, en el caso de la movilidad de personal también se puede hacer movilidad combinada. En este caso, la duración mínima de la movilidad física del personal es de dos días. Es lo que está establecido en la guía del programa. Otra pregunta a través del chat es de Marilla Baisillenca. Si se pueden hacer movilidades 100% virtuales. No es lo deseable, pero es posible. Si esa movilidad que en un principio es combinada porque se va a realizar una primera fase de movilidad virtual y una segunda fase de movilidad física pero que finalmente no sea posible realizarse esa segunda fase de movilidad física por una causa de fuerza mayor entonces sí que se puede hacer una movilidad virtual al 100% pero solo en este caso. es decir, insisto en que la aproximación es siempre realizar una movilidad aunque sea combinada pero no puede ser que de entrada se plantee una movilidad al 100% de manera virtual. Eso no es elegible. Solo en el caso de que de manera sobrevenida finalmente no se puede hacer la parte física de la movilidad combinada se podría entonces hacer una movilidad 100% virtual. Preguntas que están llegando ahora sobre la marcha En primer lugar centros que no hayan obtenido la HECHE para el periodo 2021-2027 preguntan si podrán obtenerlo si habrá otras convocatorias de la carta HECHE. Sí, por supuesto todos los años va a haber una convocatoria para solicitar la HECHE los centros que, por la razón que sea no hayan podido solicitar la HECHE para la convocatoria de 2021 podrán presentarla para la convocatoria de 2022 sin ningún problema. Y sobre los proyectos de 2020 también existe la posibilidad de solicitar la ampliación a 36 meses. Sí, lo veremos también en la presentación que va a venir a continuación. Sí, los proyectos de 2020 también se pueden ampliar a 36 meses. Si os parece una pregunta que no ha salido directamente en el chat pero hemos estado recibiendo en estas semanas desde Correo Electrónico sería sobre los periodos de cuarentena que ciertos países solicitan a los visitantes si quedaría cubierto por la subvención ese periodo de cuarentena y también en ese sentido si con el apoyo organizativo se podrían cubrir los costes de las PCR en aquellos que lo solicitan. Sí, por supuesto los estudiantes los participantes que se vean obligados a realizar un periodo de cuarentena en el país de destino pueden recibir durante el tiempo que sea necesario el tiempo que estén en esa situación la ayuda que le corresponda. Y las instituciones los beneficiarios que deseen apoyar las movilidades de sus participantes financiando la PCR lo pueden hacer utilizando la ayuda de apoyo organizativo sin ningún problema. Y lo dejamos aquí volvemos en cinco minutos a las 11 en punto con la siguiente presentación. Gracias. 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 Bien, en esta presentación sobre el protocolo de gestión de proyectos de movilidad de educación superior haremos una revisión de las relaciones contractuales que se establecen en los proyectos de movilidad de K103 y K107 y de la documentación que sustenta dichas relaciones fundamentada en los acuerdos y convenios suscritos por las partes. Pondremos de relieve las novedades que se han producido esta convocatoria de 2020. Recordamos las diferentes fases que forman el ciclo de vida básico de los proyectos de movilidad. Primero, los posibles beneficiarios tienen que solicitar los fondos de la acción que les interesa llevar a cabo. Si el proceso de evaluación formal y de calidad del proyecto y la validación de la organización solicitante son positivos, se firma el convenio de subvención con la Agencia Nacional. La implementación de las actividades y, por lo tanto, la ejecución del presupuesto supone también poner en marcha un proceso de monitorización o seguimiento de dichas actividades, tanto por parte del beneficiario como de la Agencia Nacional. La obligación que tienen los beneficiarios de informar se da en dos momentos, a través de un informe intermedio y a través de un informe final que son evaluados en la Agencia Nacional. Pero también debe existir una evaluación interna del proyecto, así como una difusión de sus resultados a un público lo más amplio posible. Las relaciones contractuales que se establecen entre las diferentes partes implicadas suponen la firma para ciertos tipos de movilidad y con caráster previo al inicio de actividades del denominado acuerdo interinstitucional entre la institución beneficiaria y la institución socia. La base de las relaciones contractuales se establece a través del convenio de subvención entre la institución o el consorcio beneficiarios y la Agencia Nacional. Como consecuencia de esa relación se han de formalizar las actividades de movilidad, lo que implica la firma del convenio de subvención entre el beneficiario y el participante en dichas actividades y la firma del acuerdo de aprendizaje o de movilidad entre la organización beneficiaria, el participante y la institución u organización de acogida. En el calendario que vamos a ver se muestran los principales cintos contractuales de la convocatoria 2020. En febrero de 2020 finalizó el proceso de solicitud. En mayo de 2020 se completó la evaluación y selección de proyectos. En junio de 2020 en el caso de K103 y en agosto de 2020 en caso de K107 se ha iniciado el periodo contractual de los proyectos. Y después de publicar las resoluciones provisionales y finales de fondos actualmente se está procediendo a la emisión de los convenios para su firma. En marzo de 2021 habrá que llevar a cabo el informe intermedio de K103. Con esos datos en torno a mayo de 2021 la Agencia Nacional llevará a cabo la adjudicación final y la redistribución de fondos de K103 y en junio de 2021 la firma de enmiendas. En los proyectos de 16 meses de K103 el periodo de validez del convenio finalizará en septiembre de 2021 con lo que los beneficiarios deberán cumplimentar el informe final en el mes de octubre. Por su parte el informe intermedio de K107 habrá de entregarse en noviembre de 2021. Para los proyectos de 24 meses de K103 las actividades se podrán realizar hasta mayo de 2022 con lo que el informe final deberá realizarse en junio de ese año. Los proyectos de 24 meses de K107 finalizarán en julio de 2022 con lo cual los beneficiarios deberán redactar el informe final en los dos meses siguientes hasta finales de septiembre. Si se solicita ampliación a 36 meses de K103 las actividades se podrán realizar hasta mayo de 2023 y el informe final se tendrá que presentar en junio de ese año. Los proyectos de K107 de 36 meses finalizarán en julio de 2023 y habrán de entregar el informe final en septiembre de ese año. Finalmente sin que haya una fecha determinada hay que tener en cuenta que desde el momento en que se empiecen a preparar movilidades de estudiantes para estudios o de personal para docencia habrá que contar con el respaldo de acuerdos interinstitucionales firmados si no se ha hecho antes. De la misma manera antes de comenzar cualquier actividad de movilidad habrá que firmar los convenios con los participantes. brevemente el acuerdo interinstitucional es un documento que establece el marco de cooperación entre instituciones educativas que están interesadas en realizar movilidades de estudiantes para estudios y de personal para docencia. Ha de estar firmado por los representantes legales de ambas instituciones antes del comienzo de las actividades de movilidad. Existen dos modelos para K-103 y para K-107 publicados en la página web del CEPIE. Pasemos ahora a la documentación correspondiente al convenio entre agencia nacional y beneficiario. El tipo de convenio que emite la agencia nacional se determina por tres variables. Por una parte por el número de beneficiarios una única institución o varios beneficiarios en un consorcio. También por la capacidad financiera de los beneficiarios y, en consecuencia, los porcentajes de pagos que permite la normativa. Hay tres modelos, general, aval y fraccionado. Los convenios más habituales son los generales con porcentajes de pagos de prefinanciación del 80 y del 20%. Y, por fin, la última variable es la duración del proyecto, de 16 y 24. K103 y, si se pide ampliación, 36 meses y 24 y 36 meses en el caso de K107. En cuanto a la estructura de la documentación contractual, existen las condiciones particulares o convenio como tal que está firmado por las dos partes y una serie de anexos que vamos a revisar a continuación. Toda la documentación contractual que se emite está disponible en el portal SEPIE para cada beneficiario y, excepto las condiciones particulares y el anexo 2, que son de cada uno de los proyectos, el resto de la documentación también está en abierto, publicada en la página web del SEPIE. En todas las convocatorias hay novedades respecto a la convocatoria anterior que afectan a la relación contractual entre las partes. En la tabla que se muestra ofrecemos un resumen de las más importantes. Como hemos indicado, la mayor novedad de la convocatoria 2020 en relación a la documentación contractual de todas las acciones de Erasmus Plus, incluidas nuestras dos acciones de movilidad K103 y K107, es la incorporación de una cláusula para reflejar posibles actividades virtuales debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Esta normativa, como digo, se ha incorporado como última cláusula de las condiciones particulares del convenio. La realización de actividades virtuales afectaría a algunos aspectos de las cláusulas 1-2 y 2-2 del anexo 3, que se tendrían que regir por lo indicado en las condiciones particulares. Recordamos también que en esta convocatoria, en lugar del PIC, se implanta como medio de identificación de los beneficiarios de manera generalizada el OID, que ya empezó a ser utilizado la convocatoria anterior. Por otra parte, en las condiciones particulares, se redacta de manera diferente la cláusula 1-4-2 que se refiere al primer pago de prefinanciación. Además, hay que tener en cuenta posibles cambios en los grupos de países o en su nombre, que ya aparecen en la guía del programa y que en la documentación contractual pueden reflejarse en el anexo 4 de tarifas aplicables. Por otra parte, en el caso de K103, el gran cambio con respecto a la convocatoria 2019 afecta a la herramienta de apoyo lingüístico en línea o LS, donde se elimina el segundo examen que debían realizar los estudiantes al final de la movilidad. Este cambio repercute en las cláusulas 1-15 o 1-16 de las condiciones particulares, en la cláusula 1-2-D del anexo 3, así como en el anexo 6, en la cláusula 6 del convenio entre beneficiarios y participantes. Finalmente, en lo que se refiere a K107, en la cláusula 1-3-3 se elimina un apartado referente a las transferencias permitidas. Bien, empezamos entonces a revisar cada uno de los documentos con las condiciones particulares. Los contenidos principales de las condiciones particulares aparecen resumidos en la tabla. No los voy a revisar ahora porque también, como ha indicado José Manuel, todas las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web. Pero hemos marcado en rojo las cláusulas que presentan las novedades a las que nos referiremos a continuación. Hemos dicho entonces que en la cláusula 1-3-3 se modifican aspectos relacionados con las transferencias presupuestarias permitidas en K107. En concreto, se mantienen sin cambio respecto a la convocatoria anterior los apartados A a G, pero se ha eliminado el último apartado que se refería a la región 14. En la cláusula 1-4-2 de estas condiciones particulares sobre el primer pago de prefinanciación, la novedad radica en que no se especifica el importe correspondiente a ese primer pago y, por otra parte, a que el pago se vincula con la cláusula 2-24 de las condiciones generales y el págrafo queda redactado como aparece en la diapositiva. En las cláusulas 1-4-3 y 1-4-4 de presentación de informes por parte del beneficiario hay que tener en cuenta la actualización de los plazos de presentación adecuados a la convocatoria como hemos adelantado en el calendario. De tal manera que para el informe intermedio la Agencia Nacional determina una fecha que es la misma para todos los proyectos de K103 y otra para los de K107. Mientras que la presentación del informe final depende de la duración del convenio de subvención. En el caso de K103 ha de realizarse 30 días después de la finalización de actividades y en K107 60 días. Y las fechas del informe intermedio y del informe final aparecen reflejadas en esa diapositiva. otra de las novedades es que en la cláusula 1.15 del convenio de instituciones o 1.16 de consorcios para K103 referente al apoyo lingüístico en línea se eliminan las referencias al segundo examen de competencias lingüísticas que el estudiante tenía que realizar al final de la movilidad. Como habíamos comentado la gran novedad de la convocatoria 2020 respecto a la convocatoria 2019 es que se incluye una normativa sobre la realización de actividades virtuales debido a la COVID-19. Esta normativa se ha incluido como última cláusula de las condiciones particulares de todos los convenios y afecta a lo dicho a las cláusulas 1.2 y 2.2 del anexo 3. En lo que respecta a las normas financieras basadas en contribuciones por unidad en caso de realizar actividades virtuales no se podrán subvencionar costes de viaje o apoyo individual de los participantes pero en el caso de K103 sí se financiará apoyo en línea a los estudiantes. Sin embargo aunque no se financien costes de viaje ni apoyo individual las actividades virtuales debidamente justificadas sí contarán en el cálculo del apoyo organizativo de la institución puesto que se necesita por otra parte perdón en las normas financieras basadas en los costes reales en esa última cláusula en el caso de apoyo a necesidades especiales si hubiera actividades virtuales los beneficiarios podrán contemplar la posibilidad de transferir fondos de otras categorías presupuestarias para este fin o bien hacer una solicitud a la Agencia Nacional que es lo que recomendamos justificando adecuadamente los costes incurridos por el participante con necesidades especiales. por esta necesidad de justificación perdón es necesario aclarar en qué situaciones se puede recibir esta ayuda para actividades virtuales como decía puesto que se necesita justificar documentalmente los costes incurridos por el participante en el caso de K103 no se podrá financiar actividades virtuales en el país de origen de participantes con necesidades especiales si sólo solicitarán ayuda especial ligada al incremento de la beca ordinaria sin otro justificante que el grado de discapacidad. Sin embargo los participantes con necesidades especiales que participen en actividades virtuales podrán recibir ayuda adicional en todas las situaciones en que la soliciten debidamente justificada tanto en K103 como en K107. La guía de necesidades especiales 2020 se ha modificado recientemente para aclarar estos términos está disponible en la página web del CQI. Finalmente también en esta última cláusula de las condiciones particulares que se ha incorporado para actividades virtuales y también dentro de las normas financieras basadas en el reembolso de costes reales se podrá transferir hasta el 10% de los fondos asignados para otras categorías basadas en contribuciones por unidad a la de costes excepcionales para permitir cubrir gastos relacionados con compra o alquiler de equipos o servicios para realizar actividades virtuales. En el caso de K107 estas transferencias solo se permitirán dentro del mismo país asociado. se podría cubrir hasta el 75% de los costes subvencionables debidamente justificados. Pasamos ahora a ocuparnos de los anexos al convenio. El primero son las condiciones generales que son comunes a todas las acciones de K1 estableciendo el marco general de este tipo de proyectos. En la tabla se muestran los contenidos principales que no han sufrido variaciones en esta convocatoria. Recordamos que las condiciones generales hay que completarlas con las condiciones particulares que en su penúltima cláusula recoge excepciones específicas a las condiciones generales. El anexo 2 es único para cada beneficiario puesto que da los detalles del presupuesto por actividades de cada proyecto además de incluir la lista de organizaciones participantes. Recordamos que en el caso de los consorcios la lista de organizaciones participantes que aparece en el anexo 2 puede no coincidir con los socios admisibles que aparecen en el portal S.P.E. y en este sentido hay una nota en el convenio sobre esta cuestión. El anexo 3 es muy importante porque establece las normas financieras y contractuales divididas en seis apartados que reflejan fundamentalmente cómo se utiliza en la práctica el marco del anexo 1 porque establece esta normativa financiera indicando sobre todo la manera de realizar el cálculo de los costes de la subvención por parte de los beneficiarios tanto las contribuciones por unidad como el reembolso de costes reales incurridos y además indica la documentación justificativa que lo sustenta fundamentalmente. En la tabla se resaltan en rojo aquellos contenidos que presentan novedades o posibles modificaciones que vamos a ver. Hay que tener en cuenta que las normas a que se refiere el anexo 3 se aplica cuando se realiza la movilidad digamos tradicionalmente es decir físicamente en el país de destino. Si hubiera actividades virtuales en el caso de las categorías presupuestarias basadas en contribuciones por unidad como hemos indicado al hablar de las condiciones particulares se aplicará la normativa de la cláusula 1.17 o 1.18 de esas condiciones particulares ya comentada. Esto como hemos indicado significa que en el caso de actividades virtuales no se subvencionarían costes de viaje en apoyo individual pero sí apoyo organizativo. En cuanto al caso de OLS además en el anexo 3 se elimina la referencia al segundo examen de competencias lingüísticas. de la misma manera también recordamos que la normativa financiera aplicable a las categorías basadas en costes reales es decir apoya necesidades especiales y costes excepcionales en el caso de que se realicen actividades virtuales tendrán que regirse por la normativa de la cláusula 1.17 o 1.18 de las condiciones particulares. En cuanto al anexo 4 de tarifas aplicables para contribuciones por unidad no existen novedades como tal en las tarifas la única novedad que realmente afecta en esta convocatoria al anexo 4 es el posible cambio de composición de grupos de países o el cambio de nombre y esto por ejemplo en el caso de K107 sí que existe que en el grupo de Asia Pacífico Caribe se da un cambio del nombre de un país es Suatini es la antigua Suafilandia pasamos ahora al último de los anexos contractuales que incluye toda la documentación que el beneficiario tendrá que utilizar con el participante en actividades de movilidad el anexo 6 del convenio de subvención regula la gestión contractual que se ha de establecer entre los beneficiarios y los participantes esa gestión implica tres o cuatro documentos el convenio de subvención en sí firmado por las dos partes beneficiario y participante el anexo 1 que son los acuerdos de aprendizaje en el caso de la movilidad de estudiantes o de movilidad en el caso de la movilidad personal que se firman a tres bandas por las tres partes implicadas beneficiarios participantes y organizaciones de acogida el anexo 2 establece las condiciones generales que son comunes a todas las acciones y en el caso de estudiantes existe el anexo 3 que es la carta del estudiante Erasmus en la que se explicitan sus derechos y obligaciones las novedades que afectan a esta documentación se dan en el convenio de subvención de los participantes a continuación vamos a recordar los elementos y actividades que conforman la gestión de los proyectos antes de la movilidad durante la movilidad y después de la movilidad en relación con la documentación contractual las tareas que los beneficiarios tienen que realizar antes de que la movilidad se lleve a efecto son básicamente tres seleccionar participantes buscar organizaciones de acogida y firmar la documentación contractual correspondiente recordemos que a la hora de seleccionar participantes el proceso deberá ser equitativo con criterios que se hayan hecho públicos y evitando conflictos de intereses en el caso de movilidades de personal en el momento de la selección existirá ya una propuesta del acuerdo de movilidad una vez seleccionados los participantes estudiantes o personal si existe alguno con necesidades especiales se solicitará la ayuda correspondiente de acuerdo con la normativa y hablaremos un poquito a continuación recordaremos esta cuestión otra vez recordemos también que antes de realizar las actividades de movilidad se han de firmar los acuerdos interinstitucionales en el caso de movilidad de personal para docencia y de estudiantes para estudiantes y recordemos finalmente que cuando se firman los convenios y acuerdos habrá que indicar la duración de la actividad establecer la ayuda financiera y realizar el primer pago a los participantes establecer que seguros son necesarios ofrecer apoyo lingüístico que en el caso de K103 se hará fundamentalmente a través de la plataforma OLS y acordar el programa de estudios de prácticas de docencia o de formación recomendamos que en el caso de la movilidad de estudiantes se tengan en cuenta las indicaciones para cumplimentar los acuerdos de aprendizaje que están disponibles con el resto de documentación En cuanto a la documentación contractual de esta parte primera de antes de la movilidad en el convenio de subvención con el participante se tiene que indicar si éste recibirá ayuda por necesidades especiales Como hemos dicho anteriormente como novedad en el caso de actividades virtuales se puede recibir esta ayuda si se realiza la solicitud o una transferencia presupuestaria y como hemos indicado aconsejamos realizar la solicitud puesto que esto implica una ampliación de la subvención al beneficiario En todo caso hay que tener en cuenta las restricciones que hemos indicado para actividades virtuales en el país de origen que hace que en esa ocasión solo esté disponible de manera completa la ayuda adicional y como hemos indicado los formularios de solicitud tanto de K103 como de K107 están disponibles en la página web junto con la guía de necesidades especiales que tiene que ser reída con atención para preparar convenientemente esta solicitud Además en el convenio de subvención con el participante en este caso en la cláusula 6 del convenio con estudiantes de los proyectos K103 se eliminan las referencias al segundo examen de las competencias lingüísticas que el estudiante tenía que realizar al final de la movilidad y también la opción que vinculaba este segundo examen al segundo pago de la ayuda Durante la movilidad hay que tener en cuenta también tres situaciones que pueden modificar las condiciones previstas para realizar la movilidad y que han de ser gestionadas por los beneficiarios En el caso de movilidades de prácticas de estudiantes se contemplan las interrupciones por vacaciones de la empresa En ese caso se mantiene la ayuda financiera durante el periodo de vacaciones pero esta posible interrupción no se contabiliza para ver si el periodo de movilidad cumple con la estancia mínima requerida de dos meses También puede existir la situación en la que las partes acuerden prolongar la duración inicialmente prevista de una movilidad En ese caso este periodo añadido ha de producirse inmediatamente después del periodo que se había previsto y ha de ser acordado y reflejado en el convenio y hacer una modificación en el acuerdo de aprendizaje antes de finalizar esa duración inicialmente prevista Por último es posible que exista casos de fuerza mayor de tipo individual Por ejemplo un participante tiene un accidente ya de regresar a España antes de que su estancia llegue a la duración mínima establecida El beneficiario deberá comunicar esta situación a la Agencia Nacional y en caso de que sea aceptado el participante no tendrá que reembolsar toda la ayuda recibida sino sólo la parte de actividades no realizadas Para cuestiones de fuerza mayor vinculadas a la COVID-19 que no tienen un carácter individual habrá que remitirse a la normativa e instrucciones publicadas a ese respecto Y finalmente hay también tres tareas básicas que los beneficiarios han de realizar después de la movilidad Por una parte hay que asegurarse de que los participantes han cumplimentado el informe final de dicha movilidad Además hay que realizar el segundo pago de la ayuda excepto evidentemente si se hubiera hecho un único pago al principio y hay que llevar a cabo el reconocimiento de ese periodo de movilidad Recordamos para acabar estas tareas que el informe de los participantes es un cuestionario que se envía automáticamente según la fecha que se indique como final de la movilidad en Mobility Tool Los beneficiarios no tienen que realizar esa petición sino que se realiza se envía automáticamente se lanza automáticamente desde Mobility Tool Y también tienen que recordar que ese informe y la emisión del certificado de estancia por parte de la organización de acogida condicionan el segundo pago de la ayuda financiera Sin embargo ese segundo pago que hasta ahora estaba o podía estar vinculado a OLS ya no estará vinculado a la realización de la segunda evaluación para el caso de K103 puesto que ésta desaparece Y como habíamos comentado también hay que poner en marcha el proceso de reconocimiento del periodo de movilidad que se ajustará a la normativa que cada institución tenga para realizar ese reconocimiento en el caso de los estudiantes y en el caso de personal habrá que contemplar si ese proceso de movilidad esa estancia de movilidad puede ser utilizado dentro por ejemplo de la adecuación profesional del docente o del miembro del personal no docente de la institución Y con todo esto hemos acabado este rápido repaso al protocolo de gestión documental y no sé si existen preguntas Si existen preguntas y me parece empiezo a dirigir algunas de las preguntas que nos han dirigido En primer lugar María Candelaria pregunta si se han ampliado el proyecto que tenían aprobado la duración del proyecto que si se modifica la fecha del informe intermedio respecto a la prevista de marzo de 2021 Los informes intermedios de las convocatorias ya realizadas no se pueden modificar el informe intermedio de 2019 por ejemplo está ya hecho por lo tanto no se modifica ni se amplía Y en el caso de 2020 como hemos indicado teníais en la diapositiva correspondiente existe una única fecha para todos la duración del proyecto no modifica la fecha del informe intermedio de acuerdo de 16 de 24 o de 36 meses en el caso de K103 por ampliación o de 24 y 36 meses en el caso de K107 hay una fecha dada que no se modifica Otra pregunta es sobre el anexo 2 lo hacen relativo a K107 pero entiendo que serviría también para K103 preguntan cuándo tendrán ese anexo 2 con el desglose de móvil el anexo el anexo se genera al mismo tiempo que se genera el convenio de subvención de acuerdo entonces según entiendo creo que incluso en este momento se está ya realizando la emisión de los convenios de K103 y continuará con el de K107 y en esa emisión en vuestro portal ese pie en la pestaña de documentos podréis encontrar toda la documentación contractual el convenio de subvención que tendrá que ser firmado por vuestra parte y después ser remitido a la agencia para que lo firme la directora y todos los anexos incluido el anexo 2 Otra pregunta en este caso son varias personas las que han realizado parece que no han entendido a qué nos referimos cuando hablamos de propuesta de acuerdo de movilidad en el momento de hacer la selección de personal Sí en la guía del programa se indica para las movilidades de personal de acuerdo que uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta para realizar la selección de dicho personal es que exista al menos una propuesta de las actividades que se van a llevar a cabo bien de docencia bien de formación digamos que se ha hablado ya con la institución en el caso de movilidad de docencia o con la empresa en el caso de movilidad de formación receptora y se tiene ya digamos un preacuerdo que se puede presentar en el momento de la selección este preacuerdo tiene que ser ratificado y firmado convenientemente como acuerdo de movilidad cuando se lleve a cabo toda la firma de la documentación contractual para esa movilidad en particular otra cuestión que se ha planteado creo que de todas formas quedaría aclarada en otra presentación pero no sé si ahora podemos hacer algún comentario plantean que si no han gastado el primer pago de prefinanciación que si tienen que presentar el segundo informe intermedio si por las circunstancias del COVID al final no realizan la mayoría de previstas y no llegan a utilizar el primer pago si tienen que presentar el segundo informe intermedio Bueno diríamos que diríamos que si los beneficiarios saben con antelación que van a tener que renunciar a ese proyecto sí que les pedimos que nos envíen esa cancelación lo antes posible porque en ese caso se les enviaría la invitación para el informe intermedio cuando si ya hubieran el proyecto estuviera sido cancelado se evitaría esta situación En cualquier caso como he dicho mañana seguiremos hablando de 2019 de la Comunidad de 2020 y de esos temas seguiremos insistiendo Otra pregunta en este caso de la Escuela de Artes Superior de Diseño Maestre Mateo pregunta si se puede firmar el convenio con el estudiante sin haber firmado previamente el convenio con el SEPIR Sí a ver como habíamos indicado en el calendario y como aparece también en vuestro convenio las actividades contractuales como tal comenzaron el periodo contractual digamos de la convocatoria 2020 comenzó para K103 el 1 de junio y en el caso de K107 el 1 de agosto entonces a partir de ese momento las actividades que se realicen estarán paradas por el programa ¿de acuerdo? no antes si se realizan antes no pero si se realizan en ese momento se firma la documentación contractual con el participante y esa movilidad es válida a todos los efectos por circunstancias que todos conocéis y que se han explicado los convenios de subvención de este año se han retrasado ¿no? la emisión de convenios de la Agencia Nacional con el beneficiario pero eso no implica que aquellas actividades realizadas dentro del periodo contractual no sean elegibles evidentemente lo son Otra cuestión que se plantea es si se pueden transferir comenta movilidades de personas de estudiantes entendemos que es presupuesto de movilidad de personas a movilidad de estudiantes sí si revisáis el convenio de subvención en la cláusula 133 tanto de K103 como de K107 en la presentación solo me refería a K107 porque K103 no tiene ninguna novedad se establecen todas las transferencias que están permitidas a los beneficiarios sin necesidad de que se realice ningún tipo de enmienda por lo tanto sí digamos que las movilidades que en principio habéis previsto como movilidades de personal pueden ser transmutadas ¿no? a movilidades de estudiantes claro en ese caso ateniéndose a las tarifas de estudiantes ¿de acuerdo? para poder realizar esas movilidades hay bastantes preguntas sigo dirigiendo algunas de ellas preguntan como hemos comentado que para Comité 2020 desaparece la segunda evaluación de OLS preguntas ya no haber segunda evaluación de OLS hay que que era una de las condiciones que ponían para hacer el segundo pago al estudiante que si quiere decir que tienen que pagar el 100% al inicio de la movilidad o no No, atención son dos cosas diferentes y vamos en la presentación lo he indicado pero lo aclaro una cuestión es que en la convocatoria 2020 desaparece la obligación contractual por parte del participante de realizar la segunda evaluación de competencias lingüísticas al final de su movilidad eso significa que ha habido o sea se ha eliminado todas las referencias que en convocatorias anteriores había a ese segundo examen se han eliminado por lo tanto en el convenio de subvención con el participante en la cláusula en la cláusula 6 que es la de OLS no existe en la convocatoria 2020 ninguna referencia al segundo examen y por lo tanto pues no lo va a realizar y si lo realizara digamos por no sé qué motivo pues no es contractual y ya está sin embargo el segundo pago de prefinanciación está vinculado ahora y en convocatorios anteriores a la realización del informe del participante es obligatorio que el informe del participante se haya remitido convenientemente aparezca en Mobility Pool vosotros lo podáis ver y en ese caso si en vuestro convenio de subvención con los participantes se ha indicado que les ibais a pagar no en un único pago sino en dos evidentemente al final de la movilidad les tenéis que hacer llegar el segundo pago si el informe del participante está está convenientemente realizado no existe ahora nada que tenga que ver con ELS no hay vinculación de ELS y segundo pago para los para los clientes otra cuestión relativa a la novedad que hemos no sé si ha sido en la presentación tuya o en la de Manuel sobre los diferentes tipos de enmienda preguntan que si las enmiendas tienen que firmarlas las dos partes hemos hablado de enmiendas bilaterales o unilaterales vamos a ver yo me refiero solamente a la convocatoria de 2020 de acuerdo y miro después que se tiene que decir en 2019 a ver en 2020 si lo que os estáis refiriendo es a toda la cuestión de actividades virtuales no tenéis que firmar ninguna enmienda porque toda la normativa de actividades virtuales se ha añadido como última cláusula al convenio de subvención entre la Agencia Nacional y el beneficiario es la última cláusula por lo tanto no tenéis que firmar nada con la Agencia Nacional para convocatorios anteriores sí que se emitirá una adenda una enmienda al convenio con una adenda de actividades virtuales que vosotros no tendréis que firmar pero sí tendréis que solicitar ¿de acuerdo? tendréis que si se ha producido actividades virtuales tendréis que solicitar que se os haga llegar esa enmienda de actividades virtuales para que se tenga en cuenta en vuestra gestión precisamente sobre lo que comentabas ahora nos preguntan si esta solicitud de movilidades virtuales puede hacerse como precaución ante un posible confinamiento en el país de destino aunque finalmente no realice en esas movilidades virtuales pues entiendo que sí que sí que se podría realizar en esa situación sí, José Manuel me indica que sí Otra cuestión respecto a movilidades personal preguntan que si la movilidad personal también se podría financiar el periodo de cuarentena que obligara el país de acogida Bueno el problema con las movilidades de personal es que es una duración por lo menos la parte financiada es una duración muy corta con lo cual evidentemente es un poco difícil digamos que se tenga que lo que tenés en cuenta se financian cinco días si tienen que estar quince por ejemplo catorce quince días de confinamiento digamos que se desequilibra ¿no? o sea se va a pagar más por el confinamiento que por la duración de la de la de la movilidad en sí entonces evidentemente yo entiendo que no se tiene que financiar ese periodo de confinamiento porque se alargaría inmediatamente la financiación digamos Otra cuestión preguntan respecto a lo que se ha comentado de 2020 y la segunda licencia del ODS si eso también aplica a 2019 o no No a ver esta es una cuestión que a lo mejor sí que sí que tendría que aclararla un poquito más vosotros cuando entráis las instituciones y los consorcios cuando entráis en vuestros proyectos de OLS en la en la plataforma en vuestro sistema de gestión de licencias si os vais a la pestaña donde se dan todos los datos de uso de las de las movilidades ¿no? con los datos de los estudiantes ahí seguís viendo en todas las convocatorias que existe una columna de segunda evaluación y eso es porque la segunda evaluación sí que es obligatoria contractualmente obligatoria está en el convenio de subvención del participante en convocatorias anteriores en 2018 y en 2019 ¿de acuerdo? entonces para esas convocatorias si tenéis aura movilidades los estudiantes tienen que realizar el segundo examen de sus competencias lingüísticas para la convocatoria 2020 aunque veáis en la interfaz de la plataforma que existe una columna con un segundo examen de movilidad eso es como digo porque digamos técnicamente no pueden borrar esa columna ¿de acuerdo? porque eliminarían la eliminarían para otras convocatorias en cambio en 2020 aunque aparezca la columna no os tenéis que preocupar ni vosotros ni los estudiantes no existe obligación contractual de realizar el segundo examen o el EIS hay alguna pregunta sobre los acuerdos interinstitucionales pero como ese tema lo vamos a tratar más adelante a lo largo de la mañana ahora no lo tratamos hay algunas preguntas creo que hay alguna conclusión en ciertos asistentes sobre la posibilidad de financiación de la parte virtual de la movilidad virtual preguntan varias preguntas que si se financiaría desde apoyo individual que se puede financiar creo que convendría la verdad vale muy bien vamos a ver la cláusula de actividades virtuales que se ha añadido a las condiciones particulares en la convocatoria 2020 afecta a las categorías presupuestarias de los proyectos y por lo tanto a los pagos que se realizan a los participantes y esa normativa de pagos se establece en el anexo 3 en la convocatoria 2020 se debe tener en cuenta que si las movilidades se realizan en circunstancias habituales con movilidades que implican un desplazamiento al país de destino se tendrá que aplicar la normativa del anexo 3 tal cual como siempre sin embargo si las movilidades en las movilidades se integran actividades virtuales que no supongan un desplazamiento del participante al país de destino se habrá de aplicar la normativa de la cláusula de actividades virtuales de las condiciones particulares por lo tanto esto implica que no se paga el viaje a los participantes a los que se aplica esta categoría presupuestaria un K103 personal un K107 a todos porque no hay viaje de acuerdo no existe viaje por lo tanto no se le puede pagar viaje también implica que no se apague ayuda individual que en condiciones normales contribuye a sufragar gastos de manutención en el país de destino puesto que el participante no está en el país de destino la movilidad se hace en el país de origen actividad sin embargo las actividades virtuales debidamente justificadas se tendrán en cuenta como hemos indicado para contabilizar el número de movilidades por las que el beneficiario recibe apoyo organizativo también se tendrán en cuenta para que los participantes que lo necesiten reciban apoyo a necesidades especiales que ya hemos indicado que hay algún tipo de restricción si esa movilidad se realiza en el país de destino con la ayuda especial para K103 no existiría pero la ayuda adicional que siempre tiene como siempre necesita una justificación documental se puede pedir en todos los casos y también sirve las actividades virtuales debidamente justificadas para que los beneficiarios en caso de que lo consideren oportuno puedan transferir hasta el 10% de los fondos de otras partidas que son de contribuciones por unidad a la de costes excepcionales que es de costes reales para comprar o alquilar equipos o servicios que faciliten las actividades virtuales hay que tener todo esto en cuenta sobre la pregunta que antes hemos respondido de enmiendas nos comenta Eliseva que se refiere a las enmiendas que se han recibido ahora de 2019 si las enmiendas tienen que firmarse por las dos partes o por o solo por por la dirección del CEPIE si esto es de la presentación anterior vamos a ver con respecto a las enmiendas de 2019 que se han enviado hay dos tipos de enmiendas este año en 2019 unas enmiendas unilaterales que se firman únicamente por parte de la agencia nacional y es en el caso en los que la adjudicación final sea inferior a la adjudicación inicial de subvenciones por lo tanto solo se firma por parte de la agencia nacional y ya la habréis recibido en la mayor parte de los casos si no en todos otra cosa son las enmiendas bilaterales que tienen que firmarse por las dos partes es decir por el beneficiario y por el CEPIE cuando supone un incremento de la subvención con respecto a la adjudicación inicial finalmente los beneficiarios que no modifiquen el importe de su subvención entre la adjudicación inicial y la final no recibirán nada ¿de acuerdo? tienen que seguir ejecutando el proyecto tal cual primero antes de ir a la siguiente pregunta insistir en que las preguntas las dirigáis a través del chat no las dirigáis a través de la opción de preguntas y respuestas porque no estamos revisando esa parte de la videoconferencia insisten en cuanto a movilidades virtuales si las actividades virtuales se realizan en el país de acogida si reciben ayudas si reciben subvención o no claro porque existe un desplazamiento o sea se realiza la movilidad en el sentido de que hay un desplazamiento al país de destino allí es verdad que puede que ser que haya una parte de actividades digamos virtuales online y otra parte de actividades físicas pero el desplazamiento físico al país de destino se ha realizado y por lo tanto se pueden realizar los pagos que corresponden a esa movilidad que es o física 100% o digamos una movilidad combinada a lo mejor pero física en cuanto que está en el país de destino y por lo tanto como digo todos los pagos que se tienen que realizar al participante se harán de acuerdo con esa normativa sí Otra cuestión que plantean es sobre la documentación de las movilidades virtuales combinadas que si es la misma documentación en una movilidad combinada que la movilidad física o hay una documentación adicional y si en caso de que una movilidad que está prevista como combinada finalmente fuera virtual si es necesario una enmienda al convenio con el participante en el momento de que se pueda usar circunstancias Bien la documentación que tenemos al menos de momento disponible para contractualizar la movilidad entre el beneficiario y el participante es la que está disponible en el anexo 6 del convenio de seducción y no existe otra de acuerdo por lo tanto no hay una documentación específica para movilidades virtuales perdón movilidades combinadas que se puedan o no después transformar en una movilidad virtual digamos al 100% en el caso de que la movilidad se transforme en una movilidad al 100% no se necesitaría la firma de una enmienda otra cuestión que plantean es si se aceptarían los acuerdos de aprendizaje la firma escaneada a ver en los acuerdos en la documentación del beneficiario con el participante tenemos por un lado el convenio de seducción que ese tiene que estar firmado por las dos partes y digamos con firma original eso significa que puede ser a mano o si tenéis en vuestros centros universidades un sistema por ejemplo de firma electrónico pues también puede servir de acuerdo pero tiene que ser una firma considerada original en los acuerdos de aprendizaje tenéis que poneros de acuerdo con la con la con la organización de la acogida y también tenéis que tener en cuenta cómo qué tipo de tratamiento tienen las firmas en vuestro centro si consideráis que una firma escaneada es aceptable pues no habría problema en que se aceptara esa firma escaneada otra consulta es sobre cómo si quieren pasar de un proyecto de 24 a 26 meses cómo tienen que realizarlo pues bueno esperad un poquito que primero limitamos los convenios de acuerdo que serán de 16 o de 24 meses veis un poco cómo la pregunta concreta es sobre 2019 que no había olvidado de hacer bueno en cualquier caso vale pues para lo que tenéis que hacer en ese caso ya no tenéis que esperar mucho más es digamos solicitar una ampliación y de hecho si no me equivoco lo tendrían que solicitar no lo pueden solicitar perdón perdón como estaba yo como he tenido este marasmo de fechas no lo podéis solicitar digamos cuanto antes para que puedan llegar a cabo las actividades hasta el final del proyecto hay que solicitar una ampliación también nos nos insisten en si podemos insistir o volver a explicar lo de los costes excepcionales por equipamiento mañana daremos más información al respecto bien creo que hemos respondido a la mayor parte de las preguntas como decíamos antes las preguntas que no hayamos podido contestar y por supuesto todas las que se han planteado aquí las publicaremos luego en un documento aparte en la página web y lo dejamos por aquí por el momento vamos a tener ahora un descanso de aproximadamente media hora y volvemos a las doce y media muchas gracias a todos